¿Qué creen? ¿Qué creen? Les tengo lista la lista, muchachos. Listos los 26 elegidos que FIFA ya autorizó oficialmente para que sean convocados a la Copa del Mundo a final de año, y aquí su servidor ya tiene en sus manos la lista final. Desde luego que hay al menos 3 o 4 que están en la reserva por si alguno de los elegidos se lesiona o baja contundentemente de nivel, pero si nada extraño pasa y todo continúa como este último par de meses, o si nadie de los mencionados en un peldaño por debajo sobresale demasiado sobre el resto, a continuación les muestro a los que nos van a representar en el mundial en busca de la trascendencia y el objetivo mínimo trazado que es jugar el quinto juego. No le cambies que también vamos a hablar de esos 3 o 4 que están detrás de la puerta listos por si alguno de los 26 se tiene que bajar del barco. Y no se les olvide que estoy regalando un jersey de la selección mexicana con el diseño nuevo completamente gratis hasta la puerta de tu casa, al que me proponga el mejor nombre para el enmascarado que en ocasiones aparece en el canal. Ahorita se llama el DT Cojo, pero ya lo quiero rebautizar porque tendrá una sección completa en mi nuevo show semanal, y además se vienen más videos de su sección, así que puedes ser tú el que elija el nombre y de premio llevarte una playera. Los requisitos para participar es que vayas a mi Instagram personal que está en la descripción del video y el comentario fijado, me sigas y me dejes tu propuesta en un mensaje privado. Si ya participaste en otras dinámicas y no he respondido nada, puedes volver a hacerlo para tener más oportunidades de ganar. No he respondido porque aún no termino de entregar los jerseys, me esperaré a que salga a la venta el nuevo diseño para terminar de regalarlos todos. Yo soy Fer y esto es Área Técnica MX a continuación. ¡Atención! Así será la convocatoria de México para el Mundial. Antes de comenzar, spoiler alert, no hay sorpresas. En la portería, Francisco Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Esos tres serán los elegidos para defender el arco tricolor en tierras árabes, aunque por supuesto el guardameta titular será Guillermo Ochoa para disputar su tercer mundial y asistir al quinto. Los que se preguntan por Carlitos Acevedo, pues ahí está. En esa reserva de tres o cuatro que les comenté en la introducción, por si acaso se confirma que tendrán que ser llamados forzosamente cuatro arqueros por la normativa o por si alguno de los elegidos se lesiona o baja considerablemente su nivel. Todavía tiene posibilidades de colarse, ¡claro! Esta lista, aunque es la mera mera, todavía no es la definitiva. Y si Carlos sobresale muy por encima de Rodolfo Cota, pues ahí podría estar la clave. De otra forma, si todo continúa como este último par de meses, ¡chao chao Carlitos! El siguiente podrá ser. En lo personal, me parece aberrante que se lleve a Rodolfo Cota por encima de un joven que está inmerso en el cambio generacional en la portería de cara al siguiente ciclo mundialista. Es un hecho que el tercer portero no va a jugar. ¿Por qué no llevar ahí a un joven como lo hiciera en 2006 el profesor Lavolpe? Pero en fin, la primera gran incongruencia de la lista. En la defensa. Héctor Moreno, Cachorro Montes, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Julián Araujo y El Cata Domínguez. Y en la reserva están Kevin Álvarez y Erika Aguirre, quienes según supe permanecen ahí, al borde de colarse porque el Tata aunque ya le dio su voto de confianza no termina por convencerse al 100% sobre Julián Araujo. Si alguna pelea se mantiene todavía viva es la de la suplencia en la lateral derecha, razón por la que El Cata terminó colándose porque además de ser un central que cumple y le gusta al Tata, también puede desempeñarse por esa banda. Luego lo de Jesús Gallardo, pues qué les cuento. Es el pan de cada día con este tipo y su beca vitalicia en la gestión del Tata. Ya no trae nivel ni para su club donde seguramente le costará la titularidad y acá es un indiscutible al que le tratan de levantar el ritmo a como dé lugar. Es como tratar de revivir un zombi. Y luego está lo del Catita, que tampoco tiene tanto adepto con la gente, pero ya les expliqué la razón por la que se terminó quedando, aunque algunos preferían ver ahí a Isra Reyes, que también fue de los que tuvo actividad inclusive marcando gol en la Nations League. La polivalencia terminó ganando. Ahora sí lo mero bueno, el mediocampo. Héctor Herrera, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Charlie Rodríguez, Andrés Guardado, Diego Lainez, Luis Chávez y Luis Romo. En la reserva están Fernando El Nene Beltrán y Orbelán Pineda, ambos a la espera de que se caiga Luisito Romo, que ojalá. Otro becado apestoso que desde que fue campeón con Cruz Azul no le hemos visto un solo partido a la mitad del nivel que mostró en aquella temporada o en sus últimas con Querétaro, donde alternaba de buena forma en la saga central. Todo dependerá de que Orbelín juegue y donde juegue. Es mil veces mejor futbolista que el antes mencionado y solo tiene que arrastrar poquito ritmo de competencia. Por su parte, El Nene Beltrán se tiene que volver por fin un futbolista más determinante en la ofensiva de su equipo. Es un tipo que distribuye, que tiene visión, sacrificio, lectura de juego y precisión, pero necesita hacerse verdaderamente fundamental en la generación de juego hacia adelante para que se ponga de tú a tú con Orbelín, Chávez y Romo. Por lo demás me parece bien, sobre todo porque no están los nombres de Sebastián Córdoba y Rodolfo Pizarro ahí, ni siquiera en la reserva. Además que el que tambalea un poco de la lista en medio campo es Romo. Al final parece que la mayoría de los becados no podrán salirse con la suya. Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona, Irvin Rodrigo Lozano, Alexis el Nalgón de Oro Vega, Uriel el Brujo Antuna, Rogelio el Mellizo Fuchismori y Santiago el Bebote Jiménez. A la ofensiva me dicen que la reserva la ocupan dos, pero que el que tiene un poco más de posibilidades de desbancar a su competencia es Henry Martin. El otro es Roberto Carlos Alvarado, el cual debo decir que juraba y perjuraba era de los favoritos de Martino, e incluso lo separó del grupo con los 16 que se decía estaban ya asegurados en esta lista, pero al parecer no terminó por convencer al Tata de que podría ocupar un puesto en su ofensiva. La irregularidad te terminó pesando piojo. Por otro lado, lo de Henry me tiene bien contento. Estoy que me desbordo de la alegría que un becado se quede fuera, aunque con la competencia que tiene enfrente todavía todo puede suceder, ninguno es lo suficientemente contundente. Otro cantar sería si estuviera contemplado el máximo anotador histórico, ¿eh? Y ya para despedirme hablemos del tema flores, porque estoy seguro que ustedes como yo están preocupados por saber lo que pasará con nuestra joya en el largo y mediano plazo. La cosa es que así como están las cosas por el momento, no está ni contemplado para la reserva, que son los que terminarán de filtrarse en la siguiente convocatoria para el partido contra Paraguay. Lo único que salva al Chicho según mi fuente de palabras del propio Jorge Taylor, que es el piquisculis de mi viejito santo cabechita de algodón, es que juegue la siguiente temporada con el Arsenal y que la rompa. Pregunté si había alguien por el que tendría cabida, es decir, ¿a quién le cortarían la cabeza en caso de que Marcelo, pues como dijo Taylor, juegue la siguiente temporada con el primer equipo de los Gunners y que la rompa? Y me respondieron que quizá por un delantero centro o por Uriel Antuna. ¡Ay mamita! Ahora sí, ¿tú qué opinas? Las cosas están que arden, ¿no? Pues ahí la tienes, hazla, agarras, despedazala, quémala o tírala al bote de la basura, pero déjame saber tu conclusión, a quién quitas y a quién pones, pero sobre todo explícame por qué. ¿Cuál sería tu convocatoria? Déjate caer con todo en esa caja de comentarios, vamos a hacerla explotar juntos con tanto análisis enardecido acerca de tus conclusiones de este tema. Gracias por escucharme, yo fui Fer y esto fue ¡Atención! Así será la convocatoria de México para el Mundial. Si te quedaste hasta el final de este video, primero que todo, muchas gracias. En Área Técnica MX estamos a punto de implementar nuevas secciones al canal rumbo al Mundial y me gustaría mucho poder saber tu opinión, ¿qué te gustaría que hiciéramos o que dejáramos de hacer? ¿De qué quieres que hablemos? ¿Cuáles son tus temas favoritos? ¿Cómo le hacemos para interactuar más contigo? Déjame saber todas tus impresiones en la cajita de comentarios, ya sabes que las estaré leyendo absolutamente todas y mandándoles como siempre un montón de corazones y abrazos grandes. Cambio y fuera.